Hace 65 millones de años. Los dinosaurios dominaban la Tierra. Pero hoy en día, los dinosaurios no se ven por ningún lado. Con el paso del tiempo, los protagonistas de la Tierra han sido reemplazados completamente. Entonces, ¿quiénes dominarán la Tierra en el futuro? Hay un hombre que pensó seriamente en tal cosa. Hola, soy Dugal Dixon. A menudo visitaba el museo cuando era un niño. Por ejemplo, miraba el esqueleto de este gran dinosaurio. ¿Cómo vivió un animal tan grande? Antes mucho no se sabía. Ahora es como tomar prestado un poco del tacto, para después mezclarlo con la ciencia. Yo continúo hasta comprenderlos mejor. Así que pensé en estudiar los dinosaurios y las criaturas que existen hoy en día y agrego imaginación, hasta poder llegar a imaginar una criatura del futuro. A continuación, verás los animales que aparecerán dentro de 50 millones de años en el futuro. Ellos dominarán la Tierra dentro de 50 millones de años en el futuro. Dixon pensó en la aparición de animales maravillosos. Y tú te estarás preguntando. ¿Cómo aparecerán esos animales? Viajaremos junto a Dixon hacia el increíble futuro que él imaginó. 50 millones de años en el futuro, en un desierto, uno de los ambientes más duros para los seres vivos. ¿Qué clase de animales hay en este desierto del futuro? El saltador del desierto. Es el protagonista de este desierto, de dentro de 50 millones de años. Este cuerpo está lleno de arrugas. Las costillas también están completamente levantadas y delgadas. Parece que sus pies no se hunden en la arena. ¿A dónde va? Una enorme cantidad de lluvia cae en el desierto varias veces en el año. Donde llovía, todo vivía y respiraba. El saltador del desierto tiene un buen sentido del olfato y está tratando de oler el agua desde lejos. Hay pocas oportunidades, ya que no muchas veces en el año se consigue agua. Así que beberá agua como dé lugar. ¿Qué clase de animales hay en este desierto?